Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo un nuevo Orde Survivors llamado Spirit Hunters Infinite Order Lo han sacado hoy en su versión 1.0 y está el juego traducido al español Yo he podido echarme ya una partidita que va a ser empezar de nuevo Y vamos a... aquí ya tenemos para seleccionar los dos personajes que tenemos de momento de bloqueados Que es Magnus, que es un mago oscuro y tenemos a Vivian, la hechicera Cada personaje tiene una habilidad propia, por ejemplo Vivian, dice el imán de alma aumenta de tamaño un 5% cada nivel Y con Magnus, dice regenera 10 puntos de salud al subir de nivel Recupera 10 de vitalidad en cada mejora de fuego orbital Y las muertes con fuego orbital tienen un 25% más de posibilidades de soltar experiencia de almas Después, cuando elijamos al héroe, yo de momento vamos a jugar con Magnus Notan la opción de poder coger nuestra primera habilidad ¿Qué tenemos aquí? Tenemos fuego orbital, dice te orbita una bola de fuego que quema a los enemigos con daño por segundo Tenemos el barrido, que yo es la habilidad que he probado y que creo que está bastante bien Aunque ya os digo que la, posiblemente la mejor, vaya a ser el anillo de hielo Que es el que me ha salvado el culo, dice lanza un anillo de hielo creciente que congela a los monstruos y les inflige daño por segundo Podríamos cogerlo ya directamente a este Por ejemplo, si jugamos con Vivian Eh... Debería un poquito más de igual Hombre, dice las muertes con fuego orbital tienen un 25% más de posibilidades de soltar experiencia de almas Pero en principio no van a sacar también estas habilidades a lo largo del juego Bueno, vamos a jugar, como he comentado, con Magnus Y vamos a jugar con el anillo de hielo Le damos a comenzar, igualmente he comentado que ya aquí volverán a sacar estas mismas habilidades Y tenemos de momento el mapa del desierto Dice, ruinas del desierto Un templo antaño grandioso y hace enterrado baja en las arenas Solo los espíritus que rondan la tierra aún vagan por las resecas arenas Libra a estas tierras de las plagas que habitan las ruinas y devuélvele la paz una vez más Son... hay que aguantar 15 minutitos Y como siempre pues habrán élites y habrán bosses Así que nos vamos a jugar aquí en el desierto Y comenzamos El juego visualmente no sea posiblemente de los mejores Porque fijaros que bueno Y después, fijaros, esto es lo que tenemos que podemos ir congelando Yo antes me cogí la guadaña que iba bastante bien Posiblemente esta habilidad será mejor más adelante Vamos a hacer que se peguen Ya que cuando se congelan ya directamente estos al menos pequeños mueren Y ya vamos farmeando Vale, como he comentado nos van a sacar aquí el resto de habilidades Yo creo que deberíamos de cogernos esto de aquí Que es la guadaña Yo antes lo he hecho al revés Me cogí la guadaña y después empecé a cogerme ya el tema del... Del anillo de hielo Vamos a pillarnos este Y la cosa es que vamos pegando únicamente a los laterales Entonces eso no mola A mí me gusta poder usar la habilidad al final Para arriba, para abajo Me dé un poco más la gana Vale, vamos a mejorar Esto también está bastante bien Que estas son básicamente lanzas que salen del suelo Podemos desbloquearlo O ya subir de nivel la guadaña Dice aumentar probabilidad de golpe crítico por 5% De momento vamos a cogernos esto Y ya os digo La idea sería al menos Ahora mismo son poquitos Dentro de un rato van a ser un cojonazo Vamos a cogernos aquí ya la mejora del... Del anillo de hielo Dice aumentar daño por congelación por un punto de tic Vale, esto, todas las mejoras Del hielo hay que pillárselo tío Porque ya os digo yo que más adelante No es que seamos invencibles Pero los enemigos no van a poder acercarse mucho a los otros Dice aumentar tamaño de congelación por 15% El juego sí que también veo que es bastante sencillito En cuanto a... Ya sabéis que hay juegos que son más completos En cuanto a después mejoras y demás Pero este, bastante sencillito Para la gente que esté empezando en este tipo de juegos Posiblemente este juego sea bastante interesante Vale, aumentar duración de la inmovilización por 0,5 Ya os digo yo que esto después va a ser lo que nos va a salvar el culo Porque habrá un momento Que por cierto, el mapa Deberíamos de empezar a movernos Por el tema de que el mapa ahí Solo que ahora mismo me gustaría también estar farmeando Ya que estos enemigos son bastante lentos Y me los puedo cargar con facilidad En cuanto a la salud no hay problema Porque ya que cada vez que nos vayamos subiendo de nivel Nos vamos a ir curando Vale, aumentar daño también deberíamos... Esto en principio también iría bastante bien Yo con las 3 habilidades que tenemos me voy tirando Aumentar golpes por 1 Aumentar probabilidad de golpe crítico más adelante Aumentar tamaño Donde aumentamos es aumentar los golpes por 1 Vale Cuidado que tampoco quiero que me encierren Lo digo porque acabo de terminarme en la partida Y he dicho venga Siempre este juego Siempre intento probarlos al principio Para ver que tal van Hay muchos que no los traigo al canal Porque me parecen un poco malos Pero este me ha parecido bastante interesante Bastante bonito Y ya os digo No es de los más complicados Aumentar tamaño del ataque por 10 Aumentar la probabilidad de crítico O desbloqueamos Esto que no lo he probado yo antes En ese caso no me van a dar la otra habilidad En principio vamos a pillarnos ya la flecha La flecha antes no la he pillado He pillado una cosa que nos iba ocurriendo Que posiblemente sea mejor que esto Pero bueno, que la flecha En los elites esto vamos a ver también Si nos lo quitamos de en medio Ya que me dan Si os fijáis unas gemas que son Dan más experiencia Vale, aumentar daño por 7 Aumentar golpes por 1 De momento vamos a aumentar los golpes Y ya como os he comentado Ahora mismo quiero formar aquí un poquito Porque estos no me digo No son muy difíciles Pero más adelante vamos a empezar a movernos Vale, voy a seguir mejorando esto Aumentar duración de la inmovilización Por 0,5 Aumentar el tamaño de la congelación por 15 De momento el tamaño Ya que los enemigos más tochos Los elites si que se ven afectados En muchas poses no se ven afectados ya Por nuestras habilidades Pero ya os digo que después Cuando habrá un momento Pensad que hay que aguantar 15 minutos Habrá un momento En el que todo el mapa sea enemigo Vale, ya os lo adelanto Aumentar daño por 10 Aumentar número por 1 Vamos a aumentar el número De las lanzas que aparecen Y ya os he comentado Que deberíamos también de ir moviéndonos Ya que hay cofres por ahí Y también hay una tienda Hay una tienda donde podemos canjear El oro El oro no lo vamos a poder conseguir Mira, aquí hay oro En las tiendas podemos comprar Sanaciones y mejores Y ya, cuando terminamos la partida Vamos a poder Nos van a dar una especie de runas Con las que vamos a ir mejorando También a los personajes Vale Tíos, ya os digo yo Que el ice rin Siempre, ¿vale? Siempre que nos tenemos Podemos hacer rirol y demás Pero hay que intentar Pillarnos esta mejora Porque ya os digo yo Que cuando sean un montonazo Aparte de que los congela Tío Que me da tiempo A poder escaparme Directamente muchas veces Se los cargan Estos por ejemplo Son un poco más duros Estos los que llevan Vale Esto, esto Yo ni lo miro Vale Vamos a intentar mejorarlo Al máximo En cuanto a sol Mira, aquí esto Va soltando oro A ver, no sé si Vale, aquí tenemos más oro No sé si empezar a dar vueltas Tío, pero es que si Empiezo a dar vueltas No, farmeo Si no farmeo No subo Si no subo No mejoro Si no mejoro Me mata Entonces, de momento Voy a quedarme aquí Chicos A ver Podríamos también Mejorar esto Ya que esto también Aumentar en relación De la inmobilización Pero es que ya os digo Que esto es muy bueno Tío, para adelante Ya os digo En cuanto a la salud Me da un poquito más de igual Ya que el personaje Nos vamos a ir curando Mira, esto de aquí A ver si con el hielo Dos pillos Ahí está La salud me da un poquito más de igual Vale, aquí vamos a aumentar El daño por 7 Al principio Mira, esto a ver si ya los congelamos Perfecto Vamos a farmear aquí un poquito más Vale Yo esto no lo he probado El La flecha Aumentar daño por 4 Aumentar número por 1 O disminuir el índice de enfriamiento Por 0,2 segundos O sea, es que esto también congela Vamos a pillarnos este Vale, damos 3 minutitos nada más A ver si congelásemos a este Me dan salud Esto no me lo pienso Esto Ni lo leo Esto ni lo leo Pero razón Estarás haciendo trampas Estás mejorando ahí mucho Eso porque Sabes que bueno Me he echado solo una partida Pero ya os digo yo Que con una partida Ya me he dado La suficiente información Para ir mejorándome El anillo de hielo Aumentar el daño De ataque por 10 Aumentar el daño por 7 El rango aquí sí que lo hemos mejorado Pero aquí no Disminuir el índice de enfriamiento Por 0,2 segundos El enfriamiento También os digo Que no pasaba el culo Para ir después Cuando salen un montonazo Poder escabullirme Pero vamos a meter el daño De momento Y posiblemente pase un poquito más De la flecha No lo sé La flecha de momento Sí que es verdad Que no la ha mejorado Pero no es posiblemente Me lo he pillado Porque era lo que no había probado Antes Aquí tenemos oro por aquí Oro por allá Oro por aquí A ver si vemos Ahora me lo mostrarán en el mapa Hay una tienda Que además En el momento que entres Y salga Ya desaparece la tienda No puedes estar Si no Claro Tienes oro de sobra Vas entrando Te vas curando Vas saliendo Te vas curando Y así Vale No me lo pienso Ya lo digo yo Ni lo estoy leyendo Todos eran mejoras Del tema del cooldown Del enfriamiento O por ejemplo El área Y aquí tenemos El primer elite Estos de aquí Que hemos estado viendo Son enemigos Un poco más débiles Pero no son elite Esto de momento Este elite Si que se ve afectado Por el Si os fijáis Por el enfriamiento Pero hay otros Que son inmunes Y después Hay también Unas especies De O sea De recompensas Con 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 los cofres Que te sacan Una maldición Y es un enemigo Que te va persiguiendo Todo el rato Vale Aumentar daño Por congelación Más uno Pues si Todo lo que sea El hielo Vale Uy mira Por ejemplo Aquí mira lo que me ha salvado De comerme Las mentiras Vamos a ver Nos vamos a cargar A este Que me van a dar Más recompensas Tío No me gusta Tío Antes me cogí Otra habilidad Que era un circulito Que nos iba Pero aquí ya Solo podemos tener Cuatro Cuatro armas Aumentar golpes Por uno Aumentar daño Por cuatro Esto al final Me lo voy a dejar Casi pelado Aumentar golpes Por uno Tío A ver si Nos cargamos A este rápido Que ya Estas plantitas Que me vienen Ya son un poco Folloneras Vale Aquí por ejemplo Tenemos cofres Vale Algunos cofres Que también Que salen enemigos Directamente Yo digo La salud A la misma No me Me la ha visto Un poco mal En la otra partida Dos veces Con el tema De la salud Pero Pero Cuidado aquí Hay que salir de aquí Tío Quiero matar Ya al elite Aumentar probabilidad De golpe crítico Deberíamos Aumentar el tamaño Del ataque Porque esto también Está bastante bien Vamos a pillarnos El tamaño Para cuando sea más enemigo Vale Ya hemos matado Entonces tenemos que Quedarnos en el círculo Vale Como en el último Que os traje Y ya suelta Tenemos Cuando matemos el elite Hay que quedarse un ratito En el centro Para que suelte La recompensa Tío No sé si Pillarme esto Tío Es que esto tampoco Está nada mal Aumentar daño por 10 O sea Más 10 Diminuir Índice de enfriamiento Por 0,2 segundos Y esto también Está bastante bien Pero no Vamos a pillarnos De momento El daño Necesito Necesito Como he comentado Las mejoras Del enfriamiento No me quiero quedar Aquí mucho tiempo Porque me entierren Y me la lía Vamos Volvemos por aquí Pillamos las Gemas estas Que hemos ido soltando Y ahí tenemos Punto de salud Aunque sea de salud Ya lo he comentado Que vamos bastante bien Vale Aumentar número Más 1 Diminuir El índice de enfriamiento Por 0,2 segundos Aumentar golpes Por 1 Vamos a aumentar Los golpes Que vaya dando Más Mira Hay todos los logros Que ha saltado aquí Tío ¿Dónde están las tiendas De compras? Ah vale No, espérate No lo he visto todavía No Deberían de enseñármelo En el Mira aquí tenemos Aunque ahora mismo No quiero comprar nada Pero es para enseñarlo De momento Vamos a entrar Vamos a quedarnos Por aquí No muy lejos Por si me las veo Pasar putas Y después Hay una cosa Que he probado Pero no he probado Mira ¿Esto qué es? Esto sí que no me he dado Esto es una especie de Me va a asustar Gema Esto no lo he visto yo antes Por eso he dicho Que tampoco era muy bueno Quedarnos Quietos en el mismo sitio Vale Ha llegado El 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 menos más uno podemos hacer un rol por 50 vamos a ver un rol vale pero esto aumentar el daño por congelación por 1 aumentar tamaño de congelación aumentar el tamaño de congelación pillamos todo esto que veo que vamos mal de salud podemos curarnos comprando con oro por cierto este enemigo no me han sacado antes y eso que hemos pasado partida nueva posiblemente la gana aleatoriamente pero este no contra este no me enfrenta yo antes y este enemigo por ejemplo sí que se ve afectado por el enfriamiento pero después habrán otros que no no se vean afectado aquí aumentar el daño por congelación pero rato que está todo el rato con el mismo con la misma habilidad ya os dijo esto es que cuida que me están encerrando pero fijaros que cuando yo me congeló cuando yo congelo a los enemigos me puedo largar y eso está muy 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 bien vale llevamos solo siete minutos vale queda nos queda la mitad todavía antes iba mejor me había mejorado aún muchísimo más el tema del congelamiento necesito fijaos que los escritos caen muy fácilmente aumentar daño por congelación por uno pues sí todo el rato vale ya ha muerto aquí el élite pillamos todo esto aumentar probabilidad de golpe crítico por 5 aumentar daño por 7 o aumentar daño por más 10 con las espejas con esto que sale el suelo pues esto podríamos quedarnos aquí yo antes no 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 tengo que utilizar la tienda para curarme ni nada fijaros tío y la congelación no lo tengo a tope en la otra tenía un radio que era el doble que el que tengo actualmente tío rango aumentar daño por congelación aumentar tamaño de congelación el tamaño que sí que verdad que hay muchos enemigos que yo llevándolo a tope con él pero fijaros lo para yo farmear tío no me jodáis aumentar tamaño de congelación aumentar daño por más 10 aumenta la calidad de golpe crítico aumenta el tamaño del ataque el tamaño del ataque aumentar el tamaño del ataque aumentar daño por 10 chicos yo creo que esto me voy a dejar ahí alumno vale que puede ser que después súper mejorados se la leche puede ser que pero ahora mismo este también está bastante el razón además que se queda aquí al lado de la tienda por si por si se la voy a pasar mal tampoco voy a poder quedarme aquí todo el rato el momento como hay muchos esqueletos y los esqueletos caen muy rápidamente aumentar daño por congelación a subir estado pedido sale otro deberíamos de estar dando así el circulito para que va a ir cargándonos el otro nos quedan todavía vamos llevamos 8 minutos y medio para aumentar la probabilidad del golpe crítico congelamos por aquí nos venimos por acá congelamos por acá todo esto fuera pillamos gemas todo esto fuera subo por aquí aumenta el daño por congelación salud vamos a tope como he comentado en cuanto a la salud vamos un poquito más de la mitad ya os digo que de aquí a nada va a ser el mapa lleno de enemigos y de los pequeñitos por eso quiero ahora intentar refarnear lo máximo aumentar golpes por uno aumentar daño por 20 días en otra pues probaré a lo mejor el arco de lo mejor que hay vale llega ya un ahí tenemos el cuidado porque me están encerrando aquí aquí tenemos el élite aumentar daño por congelación por uno lo único que veo que los enemigos aquí bueno hay algunos que son la mayoría son como no tontos vale te persiguen pero muy lentamente que hay otros enemigos en otros juegos que son un poco más complicados porque por cierto mira fijaros aquí este boss se ha alargado por ahí aumentar tamaño de congelación por 15 habrá momentos que yo con la otra build la mitad del 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 monitor era básicamente mi congelación y aunque fuesen enemigos fuertes aumentar daño por congelación por uno aumentar tamaño de congelación por 15 el tamaño de la congelación los iba congelando y ya con la otra habilidad que yo tenía verde el en verde el en verde la flecha tenía una cosa que orbitaba alrededor mía que era como una especie del ajo vale en el en el vampire y con eso y con la congelación me iba cargando a todos después a los élites básicamente le iba metiendo con agua con la guadaña y así era no básicamente el juego está guay yo digo no lo veo de los más complicados hay juegos de este de este estilo que son muy muy jodidos y más las primeras partidas que necesitan levear a los personajes pero este me ha parecido bastante intuitivo además pensar que también la tienda que aún no entra ahora no enseñaré en principio hay que aguantar lo digo 15 minutitos y después tenemos un enfrentamiento contra el boss aumentar daño por 10 yo mejor esto me da mucha pena a lo mejor aumentar el tamaño del ataque es que ahora mismo prefiero aumentar esto tío a farmear se ha dicho vamos a pillarnos todo el oro lo que no sé lo que no sé qué pasa si el oro se mantiene o al no usarlo también lo digo estos enemigos ahora mismo son sencillitos después llegarán unos que son más tochos y después vendrán de los tornados esto es un huevo que además te van pero algunos que incluso los tornados se congelan tío con el con esto aumentar tamaño del ataque a ver podemos hacer un reroll reroll aumentar tamaño por 20 por ejemplo si os fijáis el tema de congelar no suele cargarse los bichos está con caparazón cuidado aquí pero veis yo ya me da tiempo a mí a poder escapar me quedan cuatro minutos vamos a seguir farmeando vale ahí llega otro élite ya que cuando llega el boss ahora nos encierran no puedo salir si me viene el índice de enfriamiento aumentar golpes por uno aumentar daño vamos a aumentar los golpes lo digo porque por ejemplo contra el boss no me sirve el congelar el congelar ahora no se congela entonces aumentar también un poquito el daño ahora empezar a navegar aquí ha llegado otro élite bueno este no sé si es un élite si en principio así que es un élite vale aumentar número por uno aumentar tamaño tamaño vale aumentar golpes por uno llevamos nueve golpes ahora aumentar tamaño por diez tío me da mucha pena esto vale a lo mejor es lo mejor del juego el arco pero en el momento yo voy con esta bueno nos quedan tres minutos y medio vamos a ver si matamos a este élite cuidado que me quieren encerrar por aquí la cosa es eso tío que si me alejo mucho pues el élite se queda por ahí y no lo mato y no me dan la recompensa vale aumentar número más uno de cinco tendríamos seis aumentar probabilidad de golpe crítico golpe crítico ay tío en la otra partida me he movido mucho más tío mirad todo lo que me he ido dejando aquí mira ay mira aquí esto vamos a quedarnos aquí que además como no hay mucho enemigo ahora mismo inmune vale vale este es el que me ha persiguido no este no me ha persiguido antes otro me ha persiguido un fantasma que estaba custodiando este cofre un cofre parecido y ya me ha persiguido durante toda la partida tío al final he podido matarlo pero ya con uno segundo antes de que llegase el boss vale disminuir el índice del enfriamiento pobre arco tío venga y a ver si el boss es el élite este lo matamos tío que lo tengo aquí me da igual un poquito si me tocan las avispas este vamos a seguir farmeando solo que ya me cuesta bastante subir vale cuidado que se me complica vamos élite muérete 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 ya tío voy a quedarme aquí y 10 y 10 cuidado venga a ver si se muere tío mira que me cierran vale ya se ha muerto vale recompensa subimos yo no sé si te lo tengo ya nivel 25 no sé si a lo mejor no se puede mejorar ya el el ice rin re-roll re-roll ay no 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 he hecho el doble re-roll yo quería puede ser que lo tengamos ya al nivel 25 que es el máximo posiblemente cuidadito cuidadito si yo creo que lo tenemos ya subido al máximo tío vale aumentar daño más 10 nos quedan un minutito creo que es lo que tenemos que aguantar y ya llegará el boss no sé si estamos preparados posiblemente haya mejorado mucho a ver ahora llegará el boss y llegará con más enemigos vale con enemigos básicos pero la estoy jugando mucho metiéndome aquí dentro aumentar daño por 7 el razon no se mueve de la tienda aunque ya os digo no la necesito yo no sé si entrar ya y para enseñarosla básicamente haceros un tour por la tienda queda venga si vamos a entrar vale y aquí básicamente con el oro que hemos conseguido dice gran tarro de almas azules ahí por cierto no os he enseñado lo que me enteré justamente yo nos vamos a convertir en demonio vale veis eso que hay al lado de la salud que pone siete que tiene una forma de un demonio pues eso lo he probado dándole a un botoncito ya sabéis que yo juego desde el mando y mira aquí podemos comprar curaciones o sea sanaciones después tenemos pequeño tarro de almas azules pila mediana de cristales y gran pila de runas tengo 500 no sé si si no lo gastan si me guardan vamos a comprar algo barato vamos a comprar un tarro pequeño de almas azules vale y ya está y me salgo no era básicamente para enseñar un poco la tienda vale mirar esto esto que es tío esto es lo que yo he probado antes a ver me aquí no me hacen daño no ahora me matan ahora me matan por hacer el gilipollas no me pueden hacer daño si me convierto tío tengo seis vale no gasto ninguno o sea por eso he dicho que está muy en la mejor la del congelar mira si es que no pueden entrar ya bajándole el cooldown y aumentándole el daño y el tamaño vale ahora llega el boss entonces no puedo salir de aquí aumentar daño por siete por más siete aumentar es que esto me da mucha pena lo siento comenté a problema de golpe crítico aumentar daño de golpe entonces ahora llega este enemigo que este es un poquito más listo porque además se nos lanza pero él puede salir entonces nos va dejando estos bichos que yo por eso os digo me va a tocar básicamente pues hacer aquí darle con la guadaña cuidado vale me va a tocar darle aquí con la guadaña y a los enemigos esto de aquí pues me da un poquito más de igual tirar cesar congelar vale nos vamos a convertir de aquí de nuevo solo que cuando me convierto no utilizo las las habilidades entonces sí puedes ir matando los enemigos estos cuidado que ahora me convierto de nuevo mal se lanza a mí uy casi y bueno ya os digo para la gente que posiblemente estáis empezando en este tipo de juego este juego visualmente bonito ahora cogemos todas las gemas que no hemos ido dejando y terminamos bonificación de la misión que tiempo ha sobrevivido 15 minutos con 5 25 el anterior me la hice en 16 22 o sea un poquito más bien casi 30 segundos más muestras asesinados 10.511 subjefes derrotados tres jefes derrotados 1 una sostenidas 325 cristales recolectados 52 vale fijaos tío daño total con el ice rain ha sido un 58 el agua daño también es cierto que no me lo ha mejorado al tope pero también ha hecho lo suyo ha hecho 41 y fijaros el daño que han hecho también las lanzas que salían del suelo 78 han hecho incluso más que el congelar pero el congelar tío nos ha salido muy bien pues para eso para poder ir escapándonos para congelar para ir mientras estaban congeladas pues yo recoger los las gemas así que bastante guay y básicamente sería esto sólo que aquí ahora fijaros ahora nos van a enseñar una forma de mejorar algunas habilidades dice veo que estás despierto cazador bienvenido al nuevo al nuevo bienvenido de nuevo al mundo de los vivos soy el oráculo estaré aquí para recuperar tus almas tu alma cuando caigas en la batalla es nuestro deber sagrado como cazadores de espíritus luchar contra el contra el siempre creciente ejército de los espíritus oscuros espero el mundo para encontrar cristales y lunas que podamos utilizar para mejorar tus habilidades dentro de la red de la divinidad tendrás que reducir a ciertos enemigos para desbloquear nuevas habilidades aunque caigan muchas veces siempre estaré aquí para revivirte y fortalecerte toma coge estas runas para comenzar tu viaje buena suerte cazador vale y ahora tenemos por ejemplo dice libro mayor vale stats and completion fijaros aquí hemos completado las lunas del desierto a ver con este personaje fijaros que también hemos hay que sacarse ciertas redos magnus magnus dice plantas ardientes nos faltaría nos faltaría esta del orbital en fire que no es la habilidad que me cogió en esta el orbital fire es lo que he comentado que es como el ajo en el vampire que te va alrededor tuyo pues está creando el fuego alrededor tuyo entonces habría que sacarnos una run en el que deberíamos de desbloquear también esto entonces según en cada según en cada mapa habrá que jugar con una cierta con ciertas habilidades por ejemplo aquí en principio será con estas tres de aquí y después tenemos a este personaje que habría que desde habría que hacérselo con el con el arro en principio dice seleccione un héroe para ver sus desafíos los botones de desafío muestran la zona y la dificultad cada desafío sólo puede completarse una vez vale estas son habilidades bots y mascotas necesarios para este desafío el número muestra el requisito mínimo x significa que no puede utilizar para este desafío vencer al cc final con sus requisitos cumplidos es la forma de ganar un desafío se puede no estar no se puede seleccionar significa que le falta una o más de las habilidades mods o mascotas para este desafío vale las mascotas también lo visto por aquí fijaros esto de aquí dice mascota de bloquea mascota de bloquea cinco mascotas que te ayudarán en el campo de batalla vale dice cazador cuando luchas contra la horda encontrarás aliados que te ayudarán en el camino búscalo habrá que buscarlos por el mapa tenemos por ejemplo mascota slider aumenta el daño base aumenta la velocidad de minería aumenta el alcance del imán aumenta la velocidad de movimiento del héroe o cama en busca de botín el juego está completito pero ya os digo es bastante sencillito pero bastante al final hay muchos juegos que no tampoco tienen está esta forma de también de ir mejorando los personajes o las habilidades mal pues vamos a dejarlo por aquí seguramente os vaya a traer un segundo capítulo en el que probemos con otros héroes muy posiblemente de este juego posiblemente haga algún tipo de serie ya sé que lo digo diciendo mucho tiempo ya con el tema de estos juegos de seguir trayéndolos pero que como traen estos juegos son tan adictivos son tan baratos y traen tantos traen tanto que yo quiero probar todo pero este posiblemente sí que traiga algún también lo hago también dependiendo de si el juego ha tenido si a la gente le ha gustado si veo que el juego no lo ha gustado a nadie o no tiene mucho apoyo pues seguiremos con otro pero bueno nada espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.